6, 7, 8 en Río y en la 9 de Julio ¿Cómo estás viviendo vos? Con la tristeza, pero con la dignidad La verdad que es muy digno ¿Fue digno? Sí, la verdad que sí Me llevó mucho huevo Nada, se perdió Igual la gente está agradecida al equipo No está aplaudiendo Fue un miedo al miedo a la gente en no bien No, la verdad es río orgulloso Se aplaude Alemania también Sí Fuimos muy cerca Era una pena porque estuvimos muy cerca Era un 0-0 clavado E íbamos a los penales y era lo que iban Era lo que Dios quiera también ¿Un fracaso o un mérito grande en la final? Queremos que Argentina juega muy bien Pero perdonó en los momentos clave, como por ejemplo la jugada de Iguair, la de Messi, la de Palacio, y Alemania es un equipazo que son, en las finales no puedes perdonar, es igual lo ruidoso de Argentina, porque dejó todo en la cancha y estaba muy duro. ¿No lo vivís como un fracaso? ¿Se aplaudió al equipo? No, 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 estoy muy feliz de lo que he vivido y creo que Argentina demostró que es un ganante, un ganante de verdad. Haber llegado a la final no es poco tampoco. No, es un mérito muy grande, tuvimos todo en contra siempre, mucha hostilidad en todas las canchas, pero demostramos que con la gente y con el equipo se hizo mucho y Argentina fue muy bien. Argentina fue tan merecedora como Alemania, pero bueno, el fútbol es así, es un juego y hay que tomar ese lado montante. Pero duele, estamos todos muy tristes. Obviamente, nos hubiera gustado estar ahí, festejando, pero igual lo vamos a festejar, así que somos segundo y segundo merecedor. Haber llegado a la final es un orgullo, ¿no? Es un orgullo por supuesto, tanto, sí, es un orgullo. Pues se lo había criticado mucho este equipo, a Sabela sobre todo, haber llegado a la final demostró otra cosa. Hay que tener fe, hay que apoyar a la gente, hay que apoyar a cada equipo. Hace que tenemos que caer un poco más en los argentinos. Hoy la hincha argentina aplaudió a Argentina y a los alemanes también. Muy bien. Fue digno. Muy bien. Yendo a lo que pasó ayer a la noche en la 9 de julio, pese a que un pequeño grupo organizado que contó con el apoyo del fogoneo mediático, de esto en particular hablaremos en un ratito, quiso empañar la fiesta. La realidad es que el 99,9% de las personas que fueron a apoyar ayer a la selección, lo hicieron de forma pacífica. ¿Te amo Argentina? Vine a estar con mi familia para, como perdimos, para festejar a ver si podemos ganar otro bando. Y hay que festejarla. Hace 24 años nos llevamos, mirá. Mirá que es esto. Un mensaje para Sabela Un monstruo, nos cerró la boca todo Un monstruo, la verdad que un monstruo Yo al principio no quería venir Pero al final no me convenció Porque yo solamente quería ir si ganábamos Pero me parece muy bien hacer el alargue con Alemania Porque es un muy buen equipo ¿Verdad que estás acá? Ahora me divierto, hay unos cuantos de ebrios Pero esto es bueno Con muchos nervios, como todos, pero felices En familia, como corresponde ¡Ocho! 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 ¡Ocho Sí, porque dimos todo, dimos todo y monumental esto es grandioso la gente, grandioso, la verdad que dejaron todo, excelente, de corazón, sí. Una tristeza enorme haber perdido, pero estamos muy orgullosas, no, a ver, la selección que tenemos, ese equipo, por eso es porque estamos acá, por ese equipo, realmente. ¡Vamos, Messi! Argentina, campeón mundial, campeón mundial, a todo, al que sea, tuvieron suerte, nada más, un error nada más tuvimos. ¡Gracias, gracias, Messi, gracias a todos los chicos! ¡Argentina! 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 ¡Marcelano! ¡Macherano es la figura del partido, la figura del partido Mascherano, la figura del partido! ¡Ineplicable! ¡Es ineplicable! ¡Su campeone! ¡Pero está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Aguante Cristina, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguante Cristina! ¡Aguante, olé, olé, olá! ¡Es lo más grande que hay! ¡Es lo más grande que hay! ¡Siempre va a ser lo mejor que hay en el país! ¡Lo más grande! Ese es hermoso, es divino. Gracias a Ese. ¡Ese es la alegría! Un triunfo, un triunfo por llegar a la final. No podía quedarme en casa, hicieron un partidazo, fue un super mundial. Hay que festejar esto, vale la pena festejarlo. ¿Cómo es esto de compartirlo con tu hijo? Increíble, tiene seis años y ya vi una final. No a cualquiera le pasa. ¡Vimos a pensionar! ¡Vamos a Argentina! Isabela, la verdad, me saco el sombrero. De los que te putearon, yo fui uno, dije todo mal, hiciste. Perdón, mil disculpas. Los felicito muchachos, mala suerte. La próxima será muchachos, bien o igual. Santiago del Estero, mil doscientos kilómetros para venir el último partido. No importa si pierde, gana, somos argentinos carajo. ¡Vamos a Argentina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!